¿Hagan más preguntas? Divine, ¿es usted lesbiana? Sí, yo hago todo lo que haga falta. ¿La excita la sangre? Algo más que excitarme, señor Binger, me produce el orgasmo. Y más que ver la sangre, me gusta su sabor. Su sabor fresco y caliente. ¿Cuáles son sus creencias políticas? Matar a todos, perdonar el asesinato en primer grado, apoyar el canibalismo, comer mierda. Esa es mi política, esa es mi vida. Escriba lo que guste de esto. ¿Qué le parece mi pecho para el jueves?